Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanzas, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que todo lo que te pasa pronto ya irá cambiando Va apostando a los sueños No pierdas nunca más la esperanza Que no hay cosa más linda que despiertes sonriendo Por eso es que te vengo a invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanzas, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba, arriba los corazones Arriba, 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 arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Yo sé que hay que ganarle a la vida No vivir de recuerdos, olvidar las heridas Con fe, con garra, con alegría Con amor y con ganas Yo a tirar para arriba Por eso es que te vengo a invitar Por eso es que te quiero cantar Los sueños nunca se deben perder No dudes, habrá otra vez Arriba, 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 arriba los corazones Que te traigo esperanzas, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba, arriba los corazones Arriba, arriba, arriba los corazones Que cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba, arriba los corazones Que te traigo esperanzas, que te traigo canciones Arriba, arriba los corazones De cantando y cantando vuelven las ilusiones Arriba, arriba los corazones